Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 17 de agosto de 2021, el presidente de gobierno, Guillermo Lazo Mendoza, presenta a la Asamblea Nacional su proyecto de ley reformatoria a la Ley de Educación Superior, LOES. Luego de una lectura crítica a su documento, me permito comentar los siguientes aspectos. Primero, en la reforma al artículo 18 se elimina totalmente el literal I, en el cual, entre otras cosas, habla de que los órganos de gobierno de las IES se observen los principios de alternancia y equidad de género. En la reforma al artículo 80 propone que no esté dentro de la gratuidad de la educación superior pública el preuniversitario o prepolitécnico o su equivalente. En la reforma a los artículos 81 y 82 deja en manos de cada universidad el proceso de admisión y todas las universidades públicas se sujetan a lo que dispone el órgano rector de la política pública de educación superior, quien proporcionará las directrices y criterios del sistema de nivelación y admisión y cada universidad lo implementa, solo si la universidad lo requiere. Se ofrece cursos preparatorios para el proceso de admisión cobrados por las universidades, así que esa oferta de campaña de libre ingreso, nada que ver. La reforma propuesta al artículo 169 es un corte de cabeza radical al actual Consejo de Educación Superior. Señor Presidente, ¿por qué privilegiar al mercado sobre la sociedad? Es de educación superior de lo que estamos discutiendo y eso no es un commodity de mercado. Sin ningún Consejo de Educación Superior que regule, las universidades autofinanciadas hacen y deshacen. Lo único relevante de este proyecto de ley son las disposiciones transitorias, las cuales bien podría el gobierno ejecutarlas ya sin la necesidad de cambiar la ley actual. Señor Presidente, usted ha denominado a su gobierno como el gobierno del encuentro. Antes de enviar un proyecto de reforma a la LOES, que nos regresa claramente a los años 90 del siglo anterior, disponga lo que usted coloca en la segunda transitoria de su proyecto de ley. Y cito textualmente, el Consejo de Educación Superior formulará un nuevo proyecto de ley orgánica de educación superior con amplio debate, participación de las instituciones superiores y ciudadanía. Tendrá un plazo máximo de 12 meses para presentarlo para su debido trámite. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.